El desfile militar en honor al aniversario 211 del Grito de la Independencia de México tuvo lugar en la explanada del Zócalo Capitalino. Como invitado de honor, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, pronunció un discurso en el que destacó la repercusión que tuvo la Revolución Mexicana para Latinoamérica y Cuba. También resaltó la participación de oficiales mexicanos en nuestras guerras de independencia. En un recorrido por la historia, Díaz Canel ponderó los lazos de hermandad que han unido a las dos naciones. En los minutos finales de esta emisión, retransmitiremos íntegramente el discurso pronunciado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez.